Quiero hacer un doble llamamiento, aparte del control de la orden interna de control de casales de la policía, que es, por un lado, colaboración ciudadana de aquellos vecinos que tengan algún tipo de molestia, que lo comuniquen a la policía para hacer un control puntual, y por otra parte también a los usuarios de los casales a un uso respetuoso, evitando en lo posible las molestias a todos los vecinos.